Para los hipsters, I'm going to die En el episodio comenté que no quería romper el tapón Pero un suscriptor me dijo que había diamante La verdad es que no sé la verdad yo Y pues me gustaría comprobarlo Así que bonitos, es lo que vamos a hacer en este episodio Después yo creo que seguiremos explorando y todo eso Ya sabes, lo típico que hacemos en esta serie Lo más duro es que ahora que lo pienso Debí haberme hecho una hacha Pero no sé Puede que no haya nada, puede No sé, voy a confiar Pero como le digo, puede que no haya nada Y creo que no hay nada Oh, oh sí Oh, you found the secret room Oh yeah No, no puede ser, no manches Yay A la máquina Wow Al parecer no era broma Yo ya estaba pensando tal vez que llegaría a ser Bueno, pero no La verdad es que gracias y eso Aunque bueno, la verdad es que yo ya tenía para hacer una armadura y todo eso Pero no tenía pensado hacerlo Pero creo que ahorita ya podríamos hacerla Ah, según bonitos Yo creo que me voy a hacer primero otro cofre Y empezaré ya a tomarla Y tomaré lo que resta del diamante Bueno, primero voy a poner esto Que no me gusta como se ve Ahí está Y bueno Voy a hacerme el otro cofre Alfonso, pero vas a dejar ahí abierto pues Creo que sí Ahora voy a dejar cosas que en este Pues Toma primero los ojos Pues voy a dejar esto Esto La redstone Pues acá van las cosas como que tampoco son super ultra mega necesarias Pues voy a dejar piedra Después en el de Ender Acá es donde dejo las cosas importantísimas Voy a dejar todo esto Ahí está Y yo creo que es hora de volver a subir O sea Gracias por el consejo Gracias, gracias, gracias Yo pensaba que no tenía nada Porque Alfonso Porque es que yo ya en el En el mundo normal que había hecho O sea, en el que jugaba solo ya le había hecho un hoyo Y yo no había visto nada Pero al parecer Sí, tenía un montón de cosas Y no sé si habrá nada más Algo más arriba Lo pudo, pero Y no Al parecer no Bueno Y acá acaba de Ah, no, ahí está Hadouken, Hadouken Hadouken, Hadouken, Hadouken Y Quitamos esto Ahí está La verdad ¿En serio hice eso? O sea, Alfonso O sea Oye, ¿y ahora qué lo pienso? ¿Por qué no me llevo estos cofres? Ya que voy a mistarlos La verdad es que no sé dónde haré la casa Ahora que lo pienso Pero no sé Por el momento ahorita no me voy a preocupar Por cosas como la casa Hasta que ven, chicos Vamos a bajar Y por el momento yo creo que No voy a tomar Ninguna Pero ninguna 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 Armadura de diamante ¿Por qué, Alfonso? ¿Por qué? 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 Hasta tiempo después O sea Me voy a esperar un poquito Para A tiempo después No sé a qué isla irme Yo creo que Por el momento nada más Voy a seguir acá Construyendo el puente Que acá voy a Hacer como unos Des Desaceleradores O como les quieran decir ustedes Que es para que No me Muera Así Nada más Por el momento nada más va a hacer esto No sé ya después si Haré unos O sea ya haré como que muro Pero por el momento nada más va a hacer esto Así como Des Sales Ah no, no, no No, no, no Desales Ah Desales Ah la máquina Aceleración Desales Desales Desalegración Alfonso no sabes hablar Lo sé Lo sé Desales Desaceleradores Ahí estás Boom Listo Vamos a la vez Bueno Aunque yo creo que quedaré Ay sí, ya, ya Hice el camino Ya hice la esa cosa Así que ya hago todo Ahora quito esto Y Continuamos Ahí se me cayó una piedra Lo sé Todo bien Pero bueno Ahorita es Y pongo esto Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Pongo esto Esto Yo creo que Una cosa que voy a hacer Va a ser Tomar Toda la piedra Que hay Debajo De La Isla Porque Alfonso Porque La voy a necesitar Yo creo que sí Como Ajá Como Creo que sí Voy a necesitar Toda Pues sí Por ahorita Ahorita por el momento No la voy a tomar Toda Pero Yo creo que Al futuro Voy a tener que Tomarla Ponemos el huevo Digo Ponemos el pollo Alfonso ¿Cómo que ponemos el huevo? Sí, lo sé, lo sé Ponemos el pollo A ver, a ver, a ver Ahí están los pollos Y yo creo que es hora de ir a por los cerdos Obvia Bueno Quitamos esto Ah, bueno Necesitaba puertas Yo creo que también voy a dejar por el momento Ahorita los Alfonso Esto es algo Un camino un poco estrecho Sí, lo sé, lo sé Pero es lo que puedo hacer por el momento Así como no Pues venimos acá Yo creo que voy a dejar los cofres Y voy a tomar La, 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 la ¿Qué me estaba? Eh, eh, eh Ah, bueno, yo necesitaría cambiarme el skin Pero a ver Y necesito ¿Qué me estaba? Ah, puertas Cierto Eh, bueno, no, es que no tengo madera No, no tengo madera Uy, 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 uy Es que necesitaría esperar a que estos árboles crecien Pero Bueno, pues Yo creo que voy a esperar ahorita a que esos árboles crezcan Y mientras tanto iré tomando acá piedra O sea Y mientras tanto les iré comentando algunas cosas Bueno, en primera la verdad es que no pude subir el video de señor Rampashi La verdad es que había comentado muchas cosas que tienen que ver Oh, más diamante Ahí estás Muchas cosas que tenían que ver con el canal Eh, bueno Eh, pues Ya no me acuerdo que cosas había comentado Ay, Alfonso, no manches O sea O sea No puede ser O sea Bueno Eh, voy a quitar esto Voy a poner esto Y voy a tomar un poquito más de diamante La verdad es que en esta isla Yo creo que acá encuentras todo Para ser aunque sea una armadura de diamante Entonces como que Para que te den ya la armadura de diamante Es como que En serio Aunque bueno Quien sabe que dificultad llega a tener el mapa Así que bueno Y se me acaba de romper Pues yo creo que me voy a gastar el de hierro Ya que bueno La verdad es que ahorita tenemos Dos de diamantes Dos de diamante Así que por el momento Pues Creo que será bien Así que bueno Iré tomando todo Y pongo La antorcha A la máquina Estaba quedando sin las antorchas Y cojo el diamante Ahí está Ahora sigo quitando todo esto O sea Y cuando llevo este video Eh, pues no sé Y no voy a ver ¿Por qué Alfonso? Porque es que generalmente luego Cuando veo Eh, la Se da lo de que La sensibilidad te aumenta Bueno Creo que esta Esta antorcha no llega a ser necesaria Quitamos todo el camino Así obtenemos más piedra Y mucho mejor para nosotros Wow La verdad es que yo creo que hasta el final Si voy a Va a estar limpia Toda esta zona Todo esto La verdad es que yo creo que Tendré que ir racinando Cosas como las antorchas Porque Alfonso Porque es que Como no crecen los árboles Es algo preocupante Así que bueno ¿Alguna otra cosa que comentar Alfonso? Bueno Pues la verdad es que No sé Que si haya alguna otra cosa Que pueda comentar Pues no Creo que la verdad es que No se me ocurre nada Que pueda llegar a comentar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ahora me quede Como les digo Es que hay un montón de diamante Acá Es como que Oye 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 Porque es que No encuentro ninguna otra razón Porque te den Tanto Pero Tanto Pero Un montón de diamante Así de repente Ya estoy a punto de vaciar La parte de abajo Y obtuvimos otros Dos Sesenta y cuatro Wow O más oro Que bueno Que el oro No sé para qué Lo llegaría a necesitar Pero la verdad es que Está bien Tenerlo El Chostin Viver Chostin Viver No pues sí Pero bueno La verdad es que No entiendo por qué A la gente le gusta Chostin Viver O sea Sé que hay gustos Pero Yo creo que Una de las Islas más difíciles Va a ser esa Porque Alfonso Porque Creo que ahí hay Blaze Así que habrá que tener Cuidado al ir a ella La verdad es que Quiero quitar toda la piedra Pero nada más voy a dejar Unas escaleras Que bajen hasta acá Así que yo creo Que voy a dejar Estos dos bloques Que están acá Puestos como escaleta Ahí estás Y listo Está todo limpio O sea La verdad es que Se ve muy diferente Y ya después Acá Ya subimos Para acá Y bla 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 Y ya Pero bueno Yo creo que Es que Ah la madera Es que árboles ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen? Alfonso ¿Por qué no quitas Toda la madera Del tapón? Pues no sé Es que Me queda muy bonito Del tapón Es así como destruye Para motos hostiles Acá ya dejamos esto Que no Que el techo Sea nada más De dos O sea Este a dos bloques Del suelo ¿Por qué Alfonso? Porque es que Como que No te da la libertad Para saltar Y para hacer Todas esas cosas La verdad es que Ahora que lo pienso No entiendo Cómo voy a llegar A vaciar todo Porque alfonso Porque es que Va a haber partes En las cuales Yo creo que va a llegar Incluso A ser imposible Vaciarlo Pero Sería a ver Y todo esto Y todo esto Y todo esto A la máquina ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y subimos No sé si ya tomaron Uno de los picos De diamante Pues ya, ya, ya O sea Lo tenemos Para algo Así como no Ah, y acaba de crecer Un árbol Así que yo creo Que ya podré Hacer los caminos Pues yo creo Que primero Voy a hacer un hacha Que lo voy a necesitar Y así como no Lo hacemos Ponemos esto Y ponemos esto Alfonso No le vas a hacer diamante Pues Bueno, ahora que lo pienso Tengo un hacha de diamante Ay, es cierto Nada más para parecer Nada más para parecer Refinado Voy a tomar La de diamante Planto, planto Y yo creo que Esto lo voy a utilizar Para los niños Y tomamos El árbol Y ponemos La antocha Ahí está Ahora ya con toda Esta madera La procesamos Y pues Es hora de hacer Unas tres puertas Ahí está Y es hora De continuar Con los caminitos Caminitos de la escuela Lalalalala La verdad es que De pequeño Me gustaba mucho Esta canción Actualmente ya no mucho Pero Alfonso Y vas a llegar A ir a la de agua Pues es un dilema Igual he estado pensando Puede que sí, puede que no O puede que no Ahora, tomo esto Y ya Acá, acá, acá Y acá, pues, allá Ahora Empiezo a hacer camino Que ya están a partir de un mob Casi me caí En serio creo que casi sí me caí Y ya, 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 ya Ahora estamos con un montón de piedras Acá Todo esto, todo esto, todo esto Pongo esto Y pongo puerta Ahí está Y ahora iluminador Fantástico Ya acabamos de llegar a la isla de los cerdos Así que bueno Yo creo que voy ahora acá a poner La última puerta La verdad es que hacer los camino Eso es muy fácil O sea Y no sé si Yo creo que sí Una cosa que después haré Será que conecte esa con esa La que está ya con esa Y iré conectando así Para que sea más fácil Transportándome Ahora O un huevo Y a ver si sale pollo O sale un pollo Así que ¿Y tú cómo llegaste ahí? Ok No sé cómo es O que yo llevo ahí Pero Ahora Y como un poco Fantástico Al menos ya conectamos Algunas otras islas Hemos estado haciendo La parte de abajo Así que yo creo que Estamos Muy bien Y no tengo pico Ahora que lo pienso No sé si tomar El de diamantes O no Y tomamos Arbolestores Ahí está Y pongo esto Ahí está Y voy a eliminar Acá un poco Acá ya acaba de salir Una sandía Y la tomamos Y la guardamos Ahí está Ahora No sé si hacemos Un pico de oro O de diamantes Así que yo creo que voy a tomar Uno de diamantes Fantástico Y Voy a Bueno Y voy a Quitarlo de las imperfecciones Del camino Y eso Así que Ya como yo llamamos Ah bueno Mejor que me espero un ratito Tomo Esto Lo La verdad es que Tengo un miedo De soltar Por accidente El Gif Y morir Porque es Algo que le pasa Finalmente Luego mucho A la gente A lo máximo 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 La verdad es que yo Yo generalmente No estoy muy acostumbrado A jugar Mapas De Supervivencia Aérea O sea Mapas de Skysoft Bible O todo eso Pero bueno La única cosa que llegaba a jugar Fue uno mío Que fue hace mucho Pero mucho tiempo Un mapa que yo hice Que Yo creo que debía haberlo Publicado La verdad es que ya no tengo un mapa Lo borré Y todo eso Y además Bueno pues creo que tendría que crear otro Pero bueno Está bien No sé si habrá algo Los tapones de acá Yo dudo Pero puede No sé Si ustedes saben Díganme Y bueno No sé si sería el caminito Para allá O no No sé la verdad Así que bueno chicos Yo creo que sí Ya hemos de llevar ya El tiempo Necesario No se lo voy Pero bueno Pero bueno A la máquina Y voy a volver a casa La verdad es que como les digo No sé dónde hacer la casa Puede que sea una de las islas Estas Pero no sé Tendré que pensar Tendré Así como Así que bueno chicos Ya comenzamos Ya creo que sí 19 y un Yo creo que ya Eso es bueno Siempre Conozca Realmente Mejor Algo más Por favor Dale me gusta Y suscríbete